Y ahora lo que voy a mostrar es ese análisis, esa evaluación, cómo se puede llevar a cabo mediante qué técnicas. Y por tanto voy a mostrar cómo se automatiza un sistema de gestión mediante una herramienta como es ISO Tools. Como antes voy a cortar la cámara web para que sea mejor la conexión. Este sería el acceso a la herramienta ISO Tools. Voy a entrar con un usuario y una contraseña. Cada usuario podrá acceder con una serie de permisos. Esos permisos lo que van a hacer será limitarlos a que pueda haber documentación en mayor o en menor medida, a que pueda ejecutar diferentes tareas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, si yo accedo a la herramienta, ¿qué es lo que me está presentando? Pues bueno, primeramente aquí donde estoy señalando lo que tendré será el logo de mi organización. ¿De acuerdo? Tendré un saludo, aquí tengo el calendario. Aquí tengo un buscador que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque me está mostrando cada una de las aplicaciones en las cuales yo puedo estar dando cumplimiento a esos requisitos de la normativa ISO 9001-2015, entre otras. ¿De acuerdo? Ya sabéis que ISO Tools es una herramienta dinámica, totalmente escalable y adaptable a las organizaciones. Por tanto, puede abarcar tantos sistemas de gestión que estén basados en las normativas que sean, ¿de acuerdo? Como tengan. ¿Ok? Bueno, si yo me voy al apartado donde tengo el botón donde tengo esta interrogación, ¿a qué puedo acceder? Pues bueno, tengo un botón de chat. ¿Para qué? Pues para acceder a un consultor experto al cual le hago mis dudas o consultas que tenga en cuanto al uso de la herramienta o cualquier, pues, no sé, cuestión que tenga pendiente, ¿de acuerdo? Y que quiera, pues, recordar cómo se ejecuta, ¿vale? Cualquier paso que olvide o, bueno, necesite asesoramiento. También tengo otro canal, que es el GELDES. En este canal yo tengo la posibilidad de generar tickets ¿para qué? Pues bueno, para realizar peticiones de servicio, realizar cuestiones para ver si se puede mejorar la herramienta para un requisito en concreto que yo tengo específico. Todas esas cuestiones que se quiera hacer con el equipo de soporte, el cual atenderá en, pues bueno, en el tiempo decidido, ¿de acuerdo? Y aquí también tengo el estado de los servidores, en el cual ISO Tools me va a presentar de manera inmediata el estado en el que se encuentran los servidores que tiene nuestra organización, ¿de acuerdo? También tengo un apartado de actualizaciones. En este apartado, ¿qué es lo que estaré encontrando? Aquí estaré viendo cada una de las actualizaciones, que además de haberla recibido, si soy cliente de ISO Tools, en mi correo electrónico, mediante un boletín mensual, que bueno, que nuestra organización envía de manera, como ya digo, mensual a nuestros clientes, también la cuelga en este apartado de actualizaciones en ISO Tools, ¿de acuerdo? Por tanto, pues podéis acceder a cada una de ellas y consultar cualquier novedad que existe en la herramienta, ¿de acuerdo? Pues bien, tengo un apartado también, como aquí veis, de acceso directo. ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, si yo, por ejemplo, soy una persona que va a utilizar la totalidad de las aplicaciones con las que se maneja ISO Tools, pues a lo mejor no me interesa incluso tener aquí estos accesos directos, o sí, depende de mi gusto. Pero si, por ejemplo, imagínense que yo soy el director de recursos humanos, del departamento de recursos humanos, ¿qué aplicaciones son las que yo simplemente estoy accediendo? Pues bueno, a lo mejor accedo a recursos humanos, a procesos, no sé, a gestor documental, para ver pues esa documentación que tengo subida en ISO Tools y que de esa manera, pues bueno, es mucho más seguro, mucho más accesible, ¿vale? Para todos los empleados de la organización, etc. Pues bueno, de esa manera yo tendré aquí las aplicaciones que vaya a utilizar con frecuencia y no tendré que ir buscando, ¿vale? Por el listado de organizaciones o por este buscador, que aunque es muy sencillo y muy intuitivo, pues bueno, de esa manera yo me estoy pues configurando de manera personalizada a nivel de usuario esas aplicaciones en estos iconos de acceso directo, ¿de acuerdo? ¿Qué más veo? Pues mira, veo también las noticias, esas noticias que yo en mi organización de manera interna quiero publicar, ¿vale? Es un medio de comunicación, yo puedo crear desde aquí o desde la aplicación de noticias en concreto y que yo voy a decidir cuáles son los usuarios de ISO Tools, o sea, los empleados de mi organización que van a poder acceder a ella y que también pueden contestar incluso. Es similar al apartado de comunicación interna. Lo que ocurre es que el apartado de comunicación interna, que también es una aplicación que yo puedo buscar en ISO Tools, también me está sectorizando un poco estos medios de comunicación, o sea, si yo quiero hablar de este comité en concreto, pues voy a abrir un tablón sobre este comité y cada una de las secciones en las cuales yo quiero pues comunicarme con mis empleados o con algunos de ellos en concreto, ¿vale? Tengo otro tablón diferente para comunicarme con otros temas y dentro de ese tema pues con diferentes cuestiones en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como veis estoy señalando el calendario de agosto, me está señalando la fecha del día de hoy, en la cual si yo tuviese alguna actividad pendiente, cuando yo accedo, ¿vale? al día de hoy, ISO Tools me estaría mostrando cada una de las tareas en la hora en la que se ha programado para que yo, pues como usuario que accedo a ISO Tools, tengo la responsabilidad de, no sé, imagínense elaborar un documento, revisar un documento, aprobar algo en concreto, realizar alguna tarea, medir un indicador definir un objetivo, no sé, entre otras, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí me lo estaría mostrando, ¿vale? la hora en la que se ha programado, por ejemplo. Bien, si yo por ejemplo no quiero verlo desde ahí también tengo la oportunidad de ver cuáles son las tareas que se me han asignado a mí desde tareas pendientes, en este caso yo tengo una, y bueno, también cuáles son los formatos a los cuales yo, pues tengo que estar atendiendo, ¿vale? para dar salida. Bien, en estas tareas pendientes, bueno, que sepáis que ISO Tools tiene un sistema de alertas y de avisos que llegan tanto a esa persona, a su correo electrónico, tanto a la encargada de realizar esa tarea, como al responsable de revisar la tarea si yo quiero, por ejemplo, que la revise. También se puede enviar a varios responsables de supervisión a la vez, etcétera, ¿de acuerdo? Se pueden enviar avisos a personas responsables, a personas que tienen, por ejemplo, que ejecutar esa tarea, o tanto como yo quiera, ¿vale? para una tarea en cuestión. ISO Tools es una herramienta dinámica y que está viva y se actualiza, así como lo hacen las nuevas versiones de la normativa. Por tanto, ese enfoque a proceso que ha fusionado la nueva versión de 2015 de la ISO 9001, ¿vale? Lo que hace es, ese enfoque basado en proceso y el enfoque para el sistema de gestión, como bien sabéis, lo fusiona y lo lleva a un enfoque a proceso. Por eso, ISO Tools, de manera inmediata, una vez que se accede a la herramienta, ¿de acuerdo? Podemos ver directamente ese mapa de procesos representado, ¿vale? En mi organización, el mapa de procesos corporativo, ¿de acuerdo? Aquí estaré viendo cada uno de los procesos, ¿vale? Y, pues bueno, por supuesto, esto no es una herramienta, o sea, una imagen estática, es una imagen dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, aquí yo tengo cada uno de los procesos, pero en el caso de que yo, imagínense que soy la responsable del proceso de comercialización y solamente utilizo ISO Tools para lo que me corresponde, pues yo puedo, a golpe de clic, introducirme en la ficha del proceso de comercialización, ¿de acuerdo? Que es el que yo quiero ver en este caso porque es un simple ejemplo, ¿ok? Bueno, aquí estaría yo viendo cada una de la información que está representando en la ficha del proceso o en la hoja de ese proceso, ¿de acuerdo? Estaré viendo el código, estaré viendo la edición, la fecha, el estado, ¿vale? El responsable de ese proceso, el objetivo, las entradas, la descripción del proceso, es decir, un flujo grama, eso lo puedo ampliar, lo puedo centrar, lo puedo diseñar como yo quiera, ¿vale? Estaré viendo las salidas que tiene ese proceso, estaré viendo las unidades implicadas, así como referencias cruzadas, es decir, puntos de la norma que están teniendo que ver con el desarrollo de mi proceso. También quién es el responsable de revisión, el comentario que dejó cuando lo revisó, si es que dejó comentario y una fecha, ¿ok? También ocurre igual con el responsable de aprobación, que puede ser por otra persona, un comentario y una fecha, ¿vale? Diagrama de proceso, pues lo que me estará mostrando será ese flujo grama, ¿vale? Que está recogiendo a ese proceso, ¿vale? Como ya digo, pues si tiene necesidad que se amplíe, se puede ampliar y si se quiere, pues quitar, se puede, ¿ok? Documentos, un apartado muy importante, ISO Tools cuenta con un almacenamiento de documentación de cada una de las organizaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, en vuestro ISO Tools tendréis una aplicación exclusiva para almacenar un repositorio de documentación, ¿vale? Ese repositorio de documentación, pues tiene también un workflow de elaboración, revisión y aprobación de cada uno de los documentos, ¿vale? Puedo eliminarlo, por ejemplo, ese documento y luego lo puedo rescatar de una papelera que tengo, ¿ok? Ya sabes que, bueno, que ISO Tools, la compañía de ISO Tools cuenta con un certificado en ISO 27001 en la versión de 2013 de seguridad de la información y, por tanto, debéis de saber que, bueno, que los servidores de ISO Tools son totalmente fiables, cumple con unos requisitos extra a los de la legislación por esa normativa que tiene implementada mediante un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿ok? Por tanto, no habrá ningún problema en tener, pues, vuestra documentación en los servidores de ISO Tools, ¿vale? Aunque también queda la opción de poder instalarlo en los servidores de vuestra organización. No habría ningún problema. ISO Tools está diseñado para ello, ¿vale? Aquí estaré viendo, pues, bueno, el documento en cuestión, que si yo lo abro, ¿vale? Me estará descargando el documento, yo lo puedo abrir y me puede mostrar al instante, ¿vale? Cuál es ese documento que yo he estado tratando. Aquí me está diciendo qué carpeta es la que está recogiendo dentro del gestor documental ese documento en concreto, ¿vale? Si llame muy indicadores, ¿qué es lo que me presenta? Me está presentando directamente, pues, bueno, los indicadores que están relacionados con ese proceso en cuestión. Me está representando gráficamente ese porcentaje de cumplimiento, ¿ok? De esos objetivos que han ido, pues, implementando mediante una serie de acciones y viendo, pues, ese porcentaje de cumplimiento de esos indicadores en el valor riesgo y valor recomendado que se fijó para ellos. Así como el porcentaje de no cumplimiento. También se presentan las mediciones que se han ido haciendo en la periodicidad que tenía implementado este indicador. Es decir, si yo el indicador lo miro de manera mensual, estoy viendo representado para la fecha actual, ¿vale? El estado de este indicador, ¿ok? Como ISO Tours es una herramienta viva, recuerdo, pues, la organización también crece, implementa nuevos objetivos. Estos objetivos tienen una serie de acciones para llevarlo a cabo, pues, nuevas y esas acciones se miden mediante unos indicadores nuevos. Por tanto, yo puedo añadir o quitar tantos indicadores de un proceso en cuestión como yo quiera, ¿vale? Si veo la representación gráfica de ese indicador, como aquí podéis ver, se encuentra el nombre del indicador, el código del indicador, el responsable, el periodo en el que se mide, ¿ok? El valor de medición, el peso que tiene ese indicador. Yo lo puedo poner de manera manual, puedo asignar más peso a un indicador que a otros para que luego me lo represente de esa manera. Y si yo me voy a seguimiento, ¿qué es lo que me va a presentar ISO Tours? ISO Tours me presenta en un calendario para el año 2016, en la medición de ese indicador, este indicador está medido de manera trimestral, ¿de acuerdo? ¿Cómo se han ido haciendo esas mediciones? ¿Vale? Esas mediciones, pues, bueno, en el caso del primer trimestre, está por debajo del valor riesgo que ha identificado ISO Tours, ¿ok? ¿Eso qué significa? Significa, pues, que aquí, como estáis viendo lo que estoy señalando, para el primer trimestre, ISO Tours me da la oportunidad de que directamente el semáforo se me pone en rojo, ¿por qué? Pues, porque no he llegado siquiera a alcanzar ese valor riesgo del indicador, o sea, la medición del indicador. Por tanto, ISO Tours me facilita que abra una no conformidad, como estáis viendo, ¿vale? En significancia, en el primer trimestre, me, pues, facilita esa opción de abrir una no conformidad directamente por esa medición que no corresponde con lo que se ha planificado para ese indicador en cuestión. En el segundo y tercer trimestre vemos que se supera ese valor riesgo, pero no se alcanza el valor recomendado, ¿ok? Pues, bueno, ahora sí voy a mostrar cómo se lleva a cabo la gestión de riesgos y oportunidades. Si yo la busco en mi buscador, pues, bueno, vemos que me aparecen muchas aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser exclusivas de sistemas de gestión que se automatice mediante ISO Tours, como, por ejemplo, gestión de EPIS. Pues, aquí estaré tratando un sistema de gestión de seguridad y salud, basado, por ejemplo, en un estándar OSAS 18.001, o lo que ya tenemos implementado, que es una ISO 45.001, cuando salga en el futuro, pues, bueno, están ya diseñando esas aplicaciones para que den cumplimiento, ¿de acuerdo? Así como el decreto de Colombia normativo, que salió en 2015, y que también, pues, se da salida a esos requisitos que está solicitando la normativa mediante estas aplicaciones, ¿ok? Bueno, pues, me meto sin más dilación en la aplicación de gestión de riesgos y... Bien, si yo le doy a que me muestre todos los procesos, aquí estaré viendo cómo para cada uno de los procesos, esto tú le estás identificando cada uno de los riesgos, ¿ok? Identifica los riesgos para cada proceso. Identifica el efecto de ese riesgo para ese proceso, ¿ok? Y aquí lo está evaluando con una serie de criterios, que son los siguientes. Ocurrencia, severidad, ¿ok? Y detección, ¿vale? Lo mismo da que sean probabilidad y consecuencia, que es lo que hemos identificado en la parte de contenido, y dos, ¿vale? Y aquí encima, pues, le hemos añadido otro más que es detección, ¿vale? Entre ocurrencia y severidad. Añadimos una fórmula de cálculo, mediante la cual, pues, Isotools está calculando cuál es el valor real de la evaluación de ese riesgo, ¿vale? Para ese proceso y el efecto en cuestión que se está tratando. Vemos que ese riesgo es significativo, dependiendo del nivel de significancia que se ha ido marcando, ¿vale? Para ese riesgo en concreto. Vale, pues, le aplicamos a continuación un control en concreto, que va a ser, pues, por ejemplo, controlar la salida del tren de la estación anterior. ¿Para qué riesgo? Para riesgo en retraso de salidas del tren. ¿Y cuál es el efecto? Pues, el retraso del viaje, ¿ok? Una vez que ha pasado un tiempo en concreto, aquí ya estamos viendo representado todo lo que es el ciclo de EMI, ¿ok? La planificación, la ejecución, el chequeo, ¿vale? Y el control en la última etapa de actuación. Bueno, pues, ¿cómo se evalúa si realmente esta acción ha sido eficaz? Pues, mediante una nueva evaluación, una vez que ha pasado un tiempo prudencial desde que se ha implementado esa acción de control, ¿vale? Entonces, vemos si realmente ha sido eficaz para disminuir o eliminar ese riesgo. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos a evaluar el riesgo. ¿Con quién? Con los siguientes criterios. Dejección, ocurriencia y severidad. Que sepáis que estos criterios son totalmente parametrizables. Es decir, si vosotros no queréis estos criterios y queréis otros, si queréis otros riesgos, tendréis otros procesos en vuestra organización. Y eso es totalmente parametrizable con lo que vuestra organización desee, ¿ok? Pues, bien, tenemos la misma fórmula de cálculo y obtenemos un valor real. Por tanto, aquí podemos determinar que el riesgo es no significativo. Aquí se ha decidido no implementar ninguna acción más, ¿ok? No estaría mal. El riesgo es no significativo, por tanto, ya hemos minimizado ese riesgo, ¿vale? Y en el caso de que saliera a cero, pues, el riesgo estaría eliminado, ¿ok? De esta manera, podemos presentar ante una auditoría esa gestión de riesgos y oportunidades que luego, pues, el auditor nos va a pedir cómo identificamos esos riesgos y oportunidades en nuestra organización, en nuestros procesos, productos y servicios, y cómo los abordamos. Mediante esta herramienta, mediante esta aplicación de ISO Tools, podemos llevarlos a cabo, podemos darle salida, podemos evitar esa no conformidad, ¿vale? Que el auditor nos puede poner si este no lo tratamos, ¿ok? Pues bien, aquí termina la demo de esta aplicación de ISO Tools, ¿de acuerdo? A continuación, lo que va a hacer mi compañera Raquel va a ser leer cada una de vuestras cuestiones que hayáis formulado para responderlas con todo lujo de detalles, siempre que nos sean posibles, ¿ok?